¿Qué fue ese efecto gráfico en el que el personaje se fue lleno borroso, pero lo del fondo? It tells us that a great victory against Chaos was won, but left the world forever changed. Consider the mighty Empire of Orlais, where Empress Selim remains on her golden throne. The civil war is ended, the elven resistance pacified, but it is said Gaspar yet plots his return from exile. How long before the Empress missteps and he raises banners once more? This fear hounds her every move. Fortunately for Selim, her gratitude towards the Inquisition has remained strong. Some claim she clings too tightly to the Alliance. Others know it is all that stands between her and defeat. The Grey Wardens of the South slowly rebuild in the months following the events at Adamant. They declare it time for the Order to emerge from the Shadows, to join the rest of humanity in fighting their ancient foes. Rumors abound that they severed ties with their leaders at Weishaupt, and that a bitter war now rages between them. What becomes of Hawke is unknown, save that all news out of Weishaupt soon ends. Does the sudden silence indicate a battle within, or something far worse? One month after the defeat of Corypheus, the Chantry names Leliana as successor to the Sunburst Throne. Given the name Divine Victoria, she first declares an end to the Circle of Magi. The mages will now govern themselves. She opens the priesthood to other races, declares support for the Inquisition, and rededicates the Chantry to the principle of charity. Divine Victoria is controversial from the start. Several new sects arise, resisting her reforms and declaring her rule a threat to the Faith. Her response is as swift as it is deadly. Unity is maintained, but blood runs through the halls of the Grand Cathedral. The Inquisition's mages, the former rebels led by Grand Enchanter Fiona, are left with a choice. When Leliana disbands the Circles, they leave the Inquisition and reform the College of Enchanters as a new order. The College, they say, will allow mages of the South to gather in peace and seek new solutions to age-old problems. For the moment, it appears to be working. Mages are enjoying unprecedented acceptance throughout Thedas. And what of the Inquisition itself? Its military might has grown, now rivaling that of kingdoms. Fear of the Inquisition's army has become the true source of its power. I leave Skyhold now, knowing that power will continue to grow. The Inquisitor is a symbol to many, a leader of the changing world order. To others, he has become a target. They linger in the shadows, waiting for their day to come. When it does, the Inquisition shall stand ready. O sea, que hice demasiadas misiones utilizando el poderío militar. Porque ese comentario, ese comentario cambia de acuerdo de cuántas veces utilizaste a Kulen, a Leliana o a... Voy a Josephine. Incluso hay uno que... Un cuarto comentario, si hay un balance entre esos tres. Bueno, se acabó. Pero aún falta el siguiente DLC, que solo se puede empezar luego de haber terminado el juego. Así que mejor voy adelantando a ver si no hay... Oye, vamos a ver si se puede adelantar. Cancelar los créditos. Sí. Oye, vamos a ver si no hay... ¡Vamos a ver si lo hay! Correthias, Dread Wolf. Yo estaba demasiado fuerte para deslizarlo después de la muerte. La falla fue mi culpa. Me debería pagar el precio. Pero la gente... necesitan me. Me lo siento. Me lo siento también, hermano. ¿Qué pasó ahí? ¡A la verga! Me pareciera como... ¿Se fusionó? ¿O no? ¿Cómo es? ¿Thealtra parte? ¿Qué es la muerte? La muerte... !!! ¿Qué es la muerte? Ya casi no queda nadie, o no me carga. Ya él no está aquí. O sea que... Hay que volver, era ya paso un mes. Miren, aquí están el resto de marcos y no los termina de buscar. Ok. Ok, entonces aún no ha pasado el mes. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué ha pasado? No mucho, lo usual. Nice of you to ask. I have to go. Very well. Your worship. We'll talk later. I hear your mages are looking to start a whole separate college of enchanters. Be interesting to see if they can avoid pissing everyone off this time. What's more important is there are still riffs out there spawning demons. I'm ready to kick some ass whenever you are. Hey. Hi. Good talk, yeah? Nice and relaxed. I mean, we're in with Leliana, so we have no problems. It's the ones who piss off who need to squirm. I'm staying though. You find fun often enough. I'm not sure where else I'd be. What's after, what other respuestaidirbasid is he said hello and I said, well, hello? Well. Let me know if you find him. I'm not sure I can't talk with him yet. I'm not sure. Yeah. Thank you. Strength. And love. ¡Suscríbete al canal! Ya, ya no está aquí. ¿Y dónde está la sacerdotisa que anda por aquí? ¿Qué raro? ¿No es ni siquiera la que me estaba ayudando con la jardinería? ¿Se habrá ni ido y yo ni me entero? Ah, bueno, ¿qué? Me faltan texturas por cargar... ¿Qué digo? O sea, ¿dónde está la silla? Veamos, ya ahora debería de salirme... Ya debería estar disponible en la misión del tercer DLC. Sí. Y allí está. Y sí, ya subí de nivel. A ver, ¿qué me falta para comprar aquí? ¿Dónde se rompe el patrón? Conseguir un aumento significativo en el alcance de descubrimiento y medicaciones. Dame eso. Me será más fácil buscar los objetos. Así está el glorioso concilio. ¿Verdad? Habrá que dejarlo, pero para el otro gameplay. Porque con todos los que grabé aquí, me parece que me va a tocar dividir el video en dos. Uno para el final boss y el otro para el ending los epílogos. Así que entonces nos veremos en el siguiente DLC. ¡Hasta luego! Si te gustó el video, no se te olvide de darle me gusta, favoritos y comentar. También, no se te olvide de suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte ninguno de mis videos. Oh, se me olvidaba. Y también puedes darle me gusta a mi página de Facebook para poder estar al día a través de las redes sociales. ¡Gracias!